Buen día, lo primero es felicitar a todos y cada uno de los miembros de la delegación dominicana, de la exitosa misión dominicana que acaba de asistir a las actividades del Futur. Habría que comenzar señalando al honorable señor presidente de la República, Luis Abinader, además de su reunión con el rey y la reina, su reunión con el jefe del gobierno español y los logros obtenidos para el renacer del turismo en la República Dominicana. Y claro está a todos los miembros de su gabinete que le acompañaron, a todas las personalidades invitadas de manera especial y claro está a la Z, que dijo presente una vez más en Feditur, haciendo un trabajo extraordinario de reportajes, de entrevistas, la mayoría de categoría histórica y también de planes presentes para mantener este ritmo formidable, que ha rescatado República Dominicana para que el turismo vuelva a ser lo que siempre fue en nuestro país. Al hablar de la emisora, hablo de sus propietarios, de sus ejecutivos, hablo de todo su personal. Fue una labor destacadísima, de manera que valió la pena el esfuerzo hecho para estar presente en Futur y la colaboración que llevó a cabo David Collado, el mega ministro. Así es que todo un éxito, la presencia y la acción nacional de gran dinámica en este encuentro de más de 100 países y que representó mucho para las actividades del presente y del futuro en el rescate de ese turismo tan particular, tan especial, tan exitoso. A pesar de que David Collado, que fuera alcalde de la capital de la República y alcalde de las Américas, junto a Abel Atahualpa Rodríguez Durán, el presidente de las 14 provincias del Cibao, y seguirá subiendo. Pero me quedo, mientras tanto, en David Collado, que ha sabido interpretar la política pro turismo del presidente Luis Abinader. Aunque, como señalé, el ministro señaló con sinceridad, yo diría que hasta, no con una autocrítica, pero sí con una observación importante en el sentido de que todavía nos faltan unas 10.000 habitaciones para que ese turismo, esos viajes internacionales hacia la República Dominicana, completen ya el escenario. Fitur un éxito. El viaje del presidente un éxito. El viaje de sus ministros exitosos hasta más no poder. Y, y, sobre todo, si es que se puede hablar así, el éxito obtenido por esta emisora en esa formidable cobertura fituriana. Pues bien, entrando en otras materias, lo siguiente. El presidente Luis Abinader es laborioso. Recuerden que a los cuatro o cinco meses de estar en el poder, que llegó en agosto, ¿verdad? Yo dije que no conocía otro presidente que trabajara tanto como Luis Abinader. El presidente trabajador, el presidente incansable, el presidente presente, a nivel nacional. Regresó de ese viaje a España, a la madre patria, quiere decir a Europa, y ya en horas de la tarde de ese día de regreso, se encontraba visitando Ato Mayor para inaugurar y al mismo tiempo anunciar obras de importancia para ese Ato Mayor del Rey, que es el nombre completo, porque era un Ato Mayor del Rey. Pero bueno, a ustedes lo que les interesa es la ponderación del trabajo incansable, permanente, sin descanso, del presidente Luis Abinader. Entonces yo decía lo siguiente, o quiero decir lo siguiente. El presidente Abinader fue sincero y que dijo que ya no hay más subsidios para los combustibles. Algo de lo que fuera de récord, of the record, se había estado hablando, se había estado comentando, por la situación caótica casi que hay a nivel de ese tipo de materia prima. Los problemas de producción, los problemas de transporte, y claro, sumenle la consabida especulación. Entonces el presidente hizo un anuncio poco destacado, ¿verdad? Cuando debió ponérsele más atención, en el sentido de que nos regiremos por los precios internacionales, que ustedes saben que siguen subiendo, sobre todo por los problemas que enfrentan las grandes potencias con Estados Unidos a la cabeza. Independientemente, perdón, de que Estados Unidos no solo sea la primera potencia del mundo, sino la que tiene la reserva más grande y procura no usarla, procura no gastarla como un mecanismo de emergencia, como un instrumento para sacarlo en momentos difíciles que esperamos que no lleguen. Pero volviendo al tema inicial, el presidente Luis Abinader señaló que nos vamos a regir por los precios internacionales y que ya terminó el asunto del subsidio, porque la verdad es que todo lo lamentamos, pero es realmente complicado que República Dominicana pueda lograr, ya sea en el precio del petróleo de Texas, del petróleo de Londres, etcétera, pueda lograr precios que le permitan tomar un segundo aire. Ahora, sed justos lo primero, si queréis ser felices, dijo Juan Pablo Duarte. ¿A qué me refiero? A un tema que he tratado otras veces y que otros no enfocan, porque los precios de los combustibles en la semana subieron, pero nadie dice que el presidente Abinader ya había anunciado que nos regiremos por los precios internacionales y que ya no habrá subsidio. Entonces, se le carga el dado al Ministerio de Industria, Comercio y Mi Pymes, se le carga el dado a Ito Bisonó. Entonces, ¿por qué no decir que de manera sincera y directa el presidente habló de la problemática de los precios internacionales internacionales del petróleo? Pero también señaló que para fines de República Dominicana terminó la época del subsidio. Entonces, ¿culpa de Ito Bisonó? ¿culpa del Ministerio que dirige? No. Culpa y responsabilidad de una situación internacional sumamente delicada, que nos afecta tan directamente que, repito, el propio presidente Abinader anunció que terminaron, que terminaron los mecanismos del subsidio y que ahora todo va a girar a nivel de lo que determinen los precios de los carburantes. Entonces, he visto una campaña de nuevo contra Ito Bisonó, pero nadie parece que inteligentemente, entre comillas, prefiere cargarle el dado al ministro y no decir, no cargarle el dado, no decir que el propio presidente anunció esas dos cosas claves. Primero, que nos regiremos por los precios internacionales y, segundo, de que no haya subsidio en República Dominicana. El gobierno estaba absorbiendo el aumento de los precios de los carburantes. Ahora no podrá hacerlo por razones económicas que ya se analizarán con mayor profundidad. Pero no hay duda de que no es un asunto aislado, no es un asunto de un ministerio, no es un asunto de un ministro. Naturalmente, siempre es más fácil, siempre es más cómodo usted enfocar los cañones hacia el ministerio, hacia el ministro que hacia el jefe del Estado. La realidad es, señores, que esto no es culpa de Ito Bisonó, como ministro de Industria, Comercio y Bipimes, sino que esto, en cierto modo, no es culpa de nadie. Es un problema generado internacionalmente, en parte por los propios problemas gestados por esta terrible epidemia. Entonces, como no me gusta lo injusto, como no me gusta que se quiera cargar el dado de un lado y aflojarlo del otro lado, a veces de una manera oportunista, a veces de una manera cobarde, a veces de una manera incluso fuera de la realidad de las cosas, como en este caso realidad de las cosas. Uno, que nos regiremos por los precios internacionales y dos, que ya no hay subsidio para los combustibles en República Dominicana. Eso no lo decidió Ito Bisonó, ni ningún otro ministro. Eso lo decidió el presidente de la República, que hubiese sido el último en desearlo, porque es un asunto que tiene que ver con la política interna, con la política económica, inclusive con los gastos que tiene cada dominicano, sobre todo aquellos que tuvieron zafarrancho de combate durante estas estas largas vacaciones de prácticamente ocho días. Así es que no quería dejar pasar por alto, que nunca yo lo había dejado pasar. Esta manera injusta de enfrentar a un ministro por encima incluso de decisiones que se vio obligado a tomar el jefe del Estado. Se habla de que ya se pondrá en marcha el plan de las vacunas de los niños de 5 a 11 años, ¿verdad? No estaría de más, yo que siempre ando hurgando en las explicaciones, en los detalles, etc. Bueno, ya esto está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, ya esto está aprobado por la Organización Panamericana de la Salud, ya esto está aprobado por los grandes especialistas, o sea, porque ya venimos con un programa, un programa de vacunación a los niños, si es algo positivo, necesario, inevitable, pues para adelante, mientras más protección al niño, mejor, ¿verdad? Y mientras más protección al adulto, por igual. Digo al adulto porque se ha estado hablando, aunque últimamente no se ha hablado mucho de esto, de que los adultos aún con tres vacunas necesitarían una cuarta dosis. ¿Eso es cierto? Si es cierto que se explique por qué, pero me quedo en lo de los niños, que es la cosa más delicada, más sagrada. Yo digo que son angelitos que nos manda Dios. Entonces, bueno, yo recomendaría a los padres que consulten con sus pediatras, sin quitarle ningún mérito, ninguna autoridad al Ministerio de Salud Pública, que tan buen trabajo está haciendo en la lucha contra esta epidemia y contra otras epidemias que han surgido o que han estado permanentemente ahí. Pandemias que faltaba que estallaran. Entonces, me parece que hay que seguir en primer lugar lo que determine el Ministerio correspondiente, el de Salud Pública, pero usted cúbrase, que no pierde nada con eso. ¿Cómo? Consultando con su pediatra. ¿Usted cree que procede que los niños sean vacunados? ¿Qué representaría eso para los niños? ¿Qué protección les daría? ¿Le daría al niño la protección que le da al adulto las tres vacunaciones? Y también decir, eso puede traer algún efecto colateral, aunque sea mínimo. Yo creo que quizás es un poco precipitado, sin dejar de reconocer, repito, el gran trabajo hecho por el Ministerio de Salud de Salud Pública. Es quizás un poco precipitado, que a estas alturas, donde no hay, pienso yo, ignorante en la materia, los instrumentales, el mecanismo fisiológico, el mecanismo sanitario para inyectar a los niños. Porque se habla de que ya, quizás a partir hasta de hoy, comenzará la vacunación de los niños contra el COVID-19, 20, 21 y ya 22. Entonces, creo que el Ministerio debe hacer la aclaración del lugar, exponer los pros y los contras de esta situación, que es una cosa sumamente delicada. Y repito, hasta donde yo conozco, no he visto ningún pronunciamiento de los organismos internacionales que tienen que ver con estas cosas que se hayan pronunciado a favor, a favor de la vacunación de los niños. Sin embargo, nos llevamos mucho, por ejemplo, de Estados Unidos, un país no solo de un poder extraordinario, sino que también es un país que tiene instituciones muy sólidas. Habría que ver, yo no lo sé, quizás otros lo saben, dentro del programa, o sea, los fiturianos que acaban de regresar de ese éxito. Conquistaron Fitur, conquistaron España, conquistaron la madre patria, conquistaron parte de lo que será el mayor progreso todavía del asunto turístico. Entonces, que se explique con detalles en qué consiste este plan de vacunar a los niños de 5 y 11 años. Iba a decirlo, pasé por alto un lapsus, que en Estados Unidos, país disciplinado, país organizado, país que ha sufrido mucho, los avatares y los embates de la pandemia, ¿verdad?, está ya tomando decisiones en ese sentido, o sea, de proceder a la vacunación de los niños. Bueno, puede Estados Unidos darse el lujo de iniciar un programa, un plan de esa categoría, de esa naturaleza, sin tener el aval científico, sobre todo que el doctor Anthony Fauci, ¿verdad?, que es el jefe de los asuntos de sanidad públicas del gobierno de los Estados Unidos, de un cargo inalterable, ese cargo está como el del presidente de la República, usted no lo puede destituir, por eso el sinvergüenza de Donald Trump, no pudo, con la política responsable, ¿verdad?, contraria al trucianismo mesiánico y canalla, pudo destituir al doctor Anthony Fauci. Si Estados Unidos ya está en esos planes y en esas acciones, bueno, tenemos que ir viendo a ver qué hacemos, porque si tenemos la oportunidad, una oportunidad firme, una oportunidad segura, una oportunidad garantizada de proteger a nuestros niños, no vacilemos un solo instante. Así es que vamos a esperar las explicaciones del lugar. Ofitrel le dice no al fideicomicio. Ofitrel se opone al fideicomicio de la controversial Punta Catalina, que por yo decirlo muchas veces, no estoy queriendo cargarle el dado a nadie, sino que no hay duda de que Punta Catalina ha sido un pequeño torpedito, ha sido un pequeño de aquellos coheticos chinos, ¿verdad?, en los zapatos de muchos gobiernos, que es una gran obra, esto, aquello, lo otro, que si seguiría parte del Estado, parte de la iniciativa privada, o si habría algún plan para que pase definitivamente a la empresa privada, ¿verdad? Entonces vino lo del fideicomiso, que yo pedí y logré, o mejor dicho, el programa, la emisora, que el doctor Jaime Aristia Escuder, que fue el jefe de Punta Catalina de los dominicanos más brillantes, un verdadero científico, ¿verdad? Entonces, Jaime dio una extraordinaria, formidable, precisa explicación, primero de qué es un fideicomiso, que este país, estoy seguro, y excúlseme la sinceridad, que el 90% no sabía qué era un fideicomiso, hasta que el doctor Jaime Aristia Escuder lo explicó. Esa es la realidad. Y explicó lo que para él es positivo de Punta Catalina, o sea, lo de aplicar el fideicomiso. Pero ahora el oficieral dice que no, que el fideicomiso no va, no procede. Yo no voy a preguntar aquí, bueno, ¿a quién le creo? Le creo a los que más saben, como un Jaime Aristia Escuder. Ahora, fíjense que el mandamás de Punta Catalina no ha sido designado, o por lo menos está en stand-by. Yo aprovecho ahí la oportunidad para proponer que el ingeniero Ramón Albuquerque, uno de los sabios dominicanos, sea el designado máxima autoridad de Punta Catalina. Pero ese no es el tema principal. El tema principal es que ahora Ofitrel le dice que no al fideicomiso. Verá que sigue la polémica en torno a Punta Catalina, las diferencias en torno a Punta Catalina. Todo lo que ha envuelto y envuelve Punta Catalina desde su creación. Vamos a ver qué va a pasar. Se está hablando de reformar, cambiar lo del 50 más 1 para celebrar las elecciones. El tema no es nuevo y ese engañifo recuerdo perfectamente cuando en las últimas elecciones que participó el más grande líder popular, yo diría que de la historia latinoamericana, originalmente era un 50% constitucionalmente hablando. Entonces hubo muchas reuniones de la alta dirigencia reformista, un balaguera a la cabeza, claro está, el PLD, el PRD, y finalmente el doctor Peña Gómez aceptó que se bajara. Pero ¿qué pasa? Él aceptó, lo que yo recuerdo de esa época y hace mucho, que se bajara de 50 a 45. Cuando él llegó a Palacio para la firma del nuevo acuerdo, ya estaba en 40 y él lo aceptó. Quizás se confió demasiado en su liderato. Pensó que ganaba con el 50, 45, 40, lo que fuese. Entonces hay que tener cuidado con este asunto del 50 más 1, porque ni a un líder que pudo haber convocado a las masas, un líder como Peña Gómez, se libró del engaño, porque hubo una comisión formada por pensadores, ya veámosla así, reformista con balaguera a la cabeza, gente del Partido Revolucionario Dominicano y hasta del propio PLD, que engañaron, hay que decirlo, engañaron a Peña Gómez, le vendieron gato por liebre, creo que es lo que se dice. Bueno, y a la postre yo creo que él no se movió más, él no presionó más, porque estaba confiando que ganaba con cualquier porcentaje, 50 más 1, a 45 lo bajaron, no, no. No, él, consciente de su gran liderato, cayó en ese gancho. Lamentando la muerte de Monseñor Agripino Núñez Collado, toda una vida rector magnífico de la prestigiosa Universidad Católica, madre y maestra, que murió a los 89 años de edad, no se ha dicho las causas de la muerte, si fueron algunas complicaciones de la pandemia. Bueno, lo importante es, lo triste es, la muerte de Monseñor Núñez Collado, que para mí su gran mérito fue el ser mediador político, no gran mérito dentro de la iglesia, que lo tenía era un monseñor respetado en la sociedad dominicana, pero, pero, su gran mérito, su gran logro, su gran contribución a la sociedad dominicana estaba ahí, en ser un mediador, en evitarle crisis al país, incluyendo guerras civiles. No puedo finalizar sin reiterar mi mayor satisfacción del regreso exitoso, triunfante de todos los que participaron en Fitur y, de manera particular, como es natural, a la gente de la Zeta, que sentó un tremendo precedente y le dio a conocer al país no sólo, no sólo qué es Fitur, sino también qué esperar de Fitur. Mientras tanto, a un amigo, Monseñor Agripino Núñez Collado, le digo, ¡Adiós, Agripo! ¡Adiós, Agripo! ¡Adiós, Agripo! ¡Adiós, Agripo! Gracias.